qué es la que hay mi gente aquí 100 y 23 de la opinión del 23 con un nuevo vídeo o podcast mejor dicho porque esto va para largo esto va para más de media hora estoy seguro porque hoy es el trading deadline de la mba bueno ya acabó esto quizá lo suben unos dos días porque tengo un montón de vídeos que iban primero que éste incluyendo el de clín capella que ya tiene que estar arriba y también lo voy a tocar por encima de nuevo en este bien en este podcast pero guau hay un de cosas sucediendo pero un montón un montón un montón este todo empezó con el de capella yo creo que ese fue el primer trade importante de la semana pero eso no fue eso no fue hoy mismo eso fue como dos días antes y ese ya yo hablé miren yo no podía ni creer cuando empezó empezó a sonar el rumor de que lo iban a poner en el mercado de cambio porque no sé si ustedes se acuerdan el vídeo que yo hice del top ten centers que los botones el tipo de anil traje ellos que no todos eran caros no todos eran caros los únicos que eran caros era quizá andré dromond que también lo cambiaron hoy este steven adams que se quedó y no sé o sea después de ahí todo no no eran tan caro no eran tan caro y jonas valenciunas más o menos y no era tan caro o sea la lista era de opciones baratas y hubieron pales de eso de los que yo dije en ese día que se movieron y que no salieron tan caro como yo pensaba e incluso algunos de los caros que se suponía que eran carísimo era andré dromond andré dromond que claro es una renta eso yo lo entiendo pero lo cambiaron por un combo de mcdonald porque mano y si yo vacile cuando lo cambiaron diciendo wow andré dromond pasó de un infierno a otro este y si un pan amigo que ve que es de allá de cleveland pues me comentó porque para los que no saben andré dromond lo cambiaron a cleveland o sea detroit es una ciudad mala ahora mismo entonces bueno está hablando la ciudad no está hablando ni del equipo entonces que liberan es peor liberan es peor y lo cambian nada más por por brandon night john henson que ellos eso era un centro de centro hace unos años atrás en mi lugar que a mí me gustaba daba muchos blogs y eso yo lo quería antes hace unos años atrás pero mano y un pica y de segunda ronda como que coño daniel está cabrón mano porque no podías ofrecer la marcus marquez mil veces mejor que brandon night un pick de esos que siempre tiene acumulado y alguien más daniel thais y ya está básicamente la misma falta que ellos hicieron pero mejor porque daniel thais y marcus son mil veces mejor como que no entiendo mano como que wow yo sé que una renta y quizás no íbamos a poderlo extender y eso pero mejor te ibas todo olín este año está la envía y está bien abierta la envía y está bien abierta porque no hacerlo y más con el precio yo pensé que por andré dromond iban a pedir mucho más y le recuerdo que andré dromond en realidad él quería ir para el lanta él quería ser el centro de de trellón y eso lo hablamos y yo dije guau andré dromond cogiendo el montón de rebote a trellón y al lado de john collins pero quizás yo pensé que le iban a pedir a john collins por dromond pero no porque es que si se fue así de barato todo tú podías tener andré dromond y conservarlo entonces como ellos fueron los que consiguieron a clín capella pues ya al lanta básicamente estaba set y guau que le iban a fucking que le iban a este hablando de eso pensé que que le iban a cambiar a kevin love no lo hicieron lo conservaron no sé cómo van a hacer con tristán thompson este no sé esto un despelo de cabrón guau otro de los centros que yo mencioné en en esa lista que lo tenía bien alto de hecho que que lo cambiaron y me dolió con cojones cuando vi la noticia fue georgie bien de los minnesota timberwoods guau qué desastre de gm tiene minnesota mano georgie bien es un tipo que te puede dar monster games yo lo tenía en fantasy cuando estamos estaba lesionado estaba cogiendo 18 rebote 21 doble dígito haciendo doble doble constante y lo cambiaron por nada un big mac un big mac este james johnson y maná una porquería de una basura de 3 y una basura de 3 mano una basura 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 mano tú ponía un georgie bien en boston guau mano daniel se comió la otra vez es otro trading deadline donde se come la literalmente guau y por qué digo que la gerencia de minnesota no sirve mano ellos consiguieron a diangelo russell fine era el tipo que más linkeado estaba ellos desde antes desde el off-season vamos todo el mundo sabía que minnesota iba a terminar con el dúo de cara antonitaos y diangelo russell diangelo russell ellos son panas ellos tarde o temprano iban a jugar juntos fueron drafteados unos tras de los otros o sea pero qué sucede tú tienes que dar andrew wiggins en ese paquete verdad si ya tú sabes que tú tienes que dar andrew wiggins porque tú da a covington días antes en el trade de capella porque dala un lockdown que es mitad los dos imita tirador estamos hablando de un tipo que hace unos años atrás que tuvo un monster game de 10 steals en fila de este tipo defiende como animal de tipo lee los cortes de pases súper bien defiende bien es un gran win es un yo sé que el jugador perfecto que quería justo justo quería jugar el small ball ponerle toda la responsabilidad pilla y toque el deseo me no me convence mucho pero pues allá ellos ya van a ver cómo se lo van a clavar los hombres grandes a toque porque toque el es un gran defensor pero coño de power forward small forward y a veces un switch a los centros pero ponerle todo el peso hasta los playoff no sé eso me va a parecer un error yo sé que los números dicen que justo juega mejor small board ok pero y cuando se le iban los los jugadores a james salen por el agua westbrook ahí estaba el chase down blog de capella y estaban los blogs y cuando alden no consigue un triple ocasión a penetrar y hacer un alley-oop o westbrook penetra y se la daba a capella como que capella yo sé que para ciertas cosas quizás los números no le favorecían pero en cuestión de macho quién va a guardar de esos centros como que no sé ya yo hablé de eso en un vídeo o sea vean ese vídeo si nunca lo vieron está reciente en los últimos vídeos yo me acuerdo que puse unas imágenes de otro otro juego de proban como éste les dejé unas imágenes ahí de de proban para que tuvieran algo que ver este juego más viejo es bastante viejo un gameplay viejo de este de principios de la temporada mucho muchas cosas en el equipo han cambiado los colores de uniforme muchas cosas pero los juegos más recientes y los duros de verdad pues los estoy guardando para después subirlos este con narraciones y todo y darle la importancia pero al juego como tal no no a la noticia o que tenga que hablar o sea quiero que sean vídeos de tuque y especialmente o sea específicamente pero no sé corillo comentenme abajo que les pareció que vos todos no cogieron capela un día en un dromón como que guau miren cómo gustó me estaba luciendo con marco smart y que más walker lesionados pero como se estaban viendo jaylen brown jason dayton y gordon hay cual mano nasty le pones un centro elite hay bendito mano llegan a la final porque llegan y si tenías que sacrificar una pieza de valor como marco smart o gordon hay cual lo hacía lo hacía porque al final del día botón si tiene un jugador de más y en lo que por piz dice un boston juega súper cabrón cuando uno de los de ellos está lesionado o marco smart o jaylen brown o gordon hay cual juegan bien porque los minutos están súper bien distribuidos pero no entiendo no entiendo no entiendo pero quiero cambiar el tema ya de boston pues me tienen un poco encojonado aunque si todavía tienen oportunidad de coger algún centro vía buyout pueden hacer puede que hagan algo puede que no me voy a rendir pero en cuanto a lo que estaba diciéndoles de minnesota no entiendo por qué dar a covington de verdad no entiendo si va a dar andrew wiggins porque dar a covington mano tú tienes ahora una buena situación bueno no ahora el año que viene va a tener una buena situación con un día en jorge russell jugando el pick and roll con con cat y mano entre medio de ellos tener un covington es hecho eso es perfecto covington es durísimo me recuerda a cuento jugando con nosotros que un compañero mío de equipo mano nos da eso nos da triple nos da defensa nos da switch este como que no entiendo mano y andrew wiggins también es un buen defensor entonces dista los dos dista tus dos mejores wings y tengo que hablar mucho andrew wiggins esto es un tema largo yo estoy súper contento aunque terminara en en golden state vigente diciendo que hizo con el este y como que quiero que era de tres y esto lo tomó gente no es una lo que era de tres porque no fue un pelo a pelo no fue un trail al pelo también sacaron picks este de primera ronda y minnesota no tiene tan buen récord show puede ser un buen clic y una de las mejores organizaciones drafteando jugadores es precisamente golden state mano a mí me gustó a mí me gustó mucho a mí me gustó mucho ese trail mano y wiggins ahora por fin después de tanto tiempo wiggins no se divierte en una temporada desde su rookie year que fue fantástico jugó súper bien ganó no va todo el año y eso pero después de eso cogieron a caro antony towns y pues tuvo que ser del ser el hombre de la franquicia porque claro claramente estamos en más talentoso o sea es alto como que era obvio que la opción número uno iba a ser towns pero no estamos como que nunca utilizó muy bien a wiggins como que nunca lo hizo subir de nivel como que wiggins nunca se se siguió desarrollando yo estoy seguro que wiggins estaría mucho mejor desarrollado y con no sé muchos mejores números y cosas si no hubiera estado en dúo con con cat y yo estoy un poco frustrado con caro antony town yo no soy tan fanático de él pero tampoco lo acribillo tanto como como uno de mis mejores amigos este juan guerra en vía y que también está jugando en ese juego no juan le daba contra el piso duro 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 pero con justa razón porque es que cat es muy llorón mano a veces demasiado changuito se queja siempre bueno ya lo vieron quejándose con la prensa recientemente por lo de lord star mira hermano si yo tuviera que elegir a alguien si selecciona a alguien y tengo que elegir a uno prefiero poner a de bing book el antes que ti claro que sí claro que si deben buscar se lo merece más que el can antony towns nadie me puede vender que can antony todo lo merece más que que de bing book hermano de bing book el fuego gacho garrafal dejarlo fuera y de él este brandy bill para mí para el nivel estamos hablando de tipo 28 27 como que y con buena actitud de como que wow increíble pero cara antony towns ahora el año es bueno ahora no el año que viene tiene que darme un big step hacia el frente ahora está jugando con uno de sus mejores amigos o sea y yo creo que les va a ir mejor sabes por qué porque diario de rosel va a ser la cara de esta franquicia él va a ser el nombre one guy él va a ser el que tome la mayoría de los tiros la mayoría de los toques con andrew wiggins no con andrew wiggins claramente aunque wiggins tiraba a veces más que él en uno que otro juego como quiera la mayoría de los toques pasaban por can antonita y esto es lo que estaba debatiendo con cuento cuanto me decía decían que el hombre franquicia era todos pero wiggins tiraba más que a veces tú lo otro sí mano pero eso eso no significa que wiggins era la cara le voy a explicar mira denver nuggets llamar murray llamar murray un escopeta todo el mundo sabe que nicola yoki en la maldita cara nadie puede decir que llamar murray por tirar más en la cara no como que no porque sea el más que tire en la cara o sea miren el mismo ejemplo de kobe chak para aquellos tiempos ya que era la cara pero a veces kobe tiraba más pero que hubiera un nene no era la cara todavía era un one to punch súper duro y después kobe se llegó a tal nivel de que estaban a la a la par y mala amiga que te traiga el tema de kobe y yo estoy tratando de no hablar tanto de kobe y para no volver a caer en una depre cabrona pero es uno de los mejores ejemplos que se me vino a la mente este no porque tú tienes más significa que tú eres el hombre franquicia como qué depende depende porque si tú también haces mucha asistencia y eso pues está bien tú eres el hombre franquicia claramente porque si tú eres más que asistir asistencia y también es más que tira y también en general más que mete ok ahora sí estamos hablando tú eres el hombre franquicia pero yo que le hace más asistencias que que amor hay entienden lo que digo y hay mucho hay mucho mera anthony davy a veces había gente que tiraba más que él en en new orleans y ahora mismo hablando new orleans quizás brandon ingran tire más que sion williamson porque brandon ingran es un tirador un anotador pero todo el mundo sabe quién es la maldita cara de la franquicia me entienden así que es sion williamson y no hay nadie que me venda que que brandon ingran brandon ingran se lucró del tiempo que que williamson estuvo fuera y muy merecido doble lord tal y todo ok se lo aplaudo estamos hablando de dos duquitos estamos hablando de dos dos my guys como que son dos duquitos claro tengo mucho más cariño a williamson porque demostró mucho más en duke de lo que ingran nunca me demostró tanto en duke sinceramente jason tayton si me demostró muchos cojones en duke o este ocaform me demostró cojones en duke de hasta grayson allen demostraba más cojones que ingran grayson allen era el que caiga cargaba en duke a ingran era el capitán y ponía mejores números también pero pero si gente no porque alguien tiene más que otro significa que que hombre de franquicia de este no sé no sé qué más ejemplo darle quizás gino billy o tony parker tiraban más que tindón que en alguna ocasión pero tienen que ustedes me entienden ustedes me entienden no voy a gastar no voy a gastar balas hablando de esto otros tres gente para seguir este andri judala por fin sale de memphis por fin los chamaquitos estaban locos de que estoy loco de que te vaya para jugar contra ti cabrón y demostrarte lo que somos capaz de hacer este dillon brooks que va a ir de wey a indicar a lo extendieron en miami porque lo cambiaron para miami dos añitos más 15 millones anuales o sea 30 millones en total durísimo durísimo asegurando asegurando de back la bolsa durísimo y a dillon brooks le dieron 35 millones por tres años está bien este ahora vamos a ver si hay capela y me gusta esa novelita estuvo buena ya me rente contra stefan curie porque cuando brooks dijo eso vino curie puso la foto de igual a la con el campeonato en bp de finales como que cabrón ustedes están tirando un tipo que es campeón y ustedes son un pelagatito a brooks entonces vino jamarán y va que a su hombre va que a su y eso yo aplaudo o sea yo soy curie pero respeto a moran me gusta también y respeto lo que hicieron ambos curie salió a vaquiar a su antiguo compañero de equipo antiguo compañero campeón o sea durísimo entonces vino moran para vaquiar al de él y puso una foto de kevin duran como que con lo que y quiero que hablar de eso mira no porque duran haya sido el finals mvp significa que a curie lo cargaron gente el cubri tuvo unas finales impresionante lo que pasa es que duran es un hombre más alto o sea anota un poco más y también iba a rebotear mucho más que él iba a dar más blogs también duran asiste pero cubri puso unas finales espectacular o sea casi promedio un triple doble en una de las finales promediando ocho rebote o sea haciendo buenos pases y cuando él notaba que duran estaba caliente lo seguía alimentando y mira como curie demostró cojones contra los mismos mines este toronto se le lesionó duran se le lesionó clay meto 49 puntos trato de pelear lo más que pueda cubri ha demostrado timbales no me pueden decir que que los campeones todos los campeonatos son cuestionables de cubri porque no lo voy a comprar cubri tiene lo que se ha ganado estamos hablando un tipo que ha ganado dos fucking mvp acaso duran le cargó esos dos mvp váyanse al carajo váyanse al carajo como que cubri tiene logro que duran lo ayudó muchísimo sea y quizás sin duran no lo podía lograr fine pero curioso al salón de la fama ya si se retira mañana ya cubri un fucking salón de la fama vayanse al carajo con que a curie le hayan regalado todo porque no es verdad eso no es verdad y me gusta que ahora tenga un win ahí coño el único trade que no me gustó de volenstein fue el de willy carlinstein mano porque un centro que te da blogs y no entiendo por qué no conservar ese centro entonces tenías el año que viene un núcleo de curie clay wiggins graymond y carlistán otra cosa diablo cambiaron dos jugadores bueno que quizás en tu banco iban a ser duro se está hablando de alec burks y robinson mano que mientras todo el mundo estuvo lesionado ellos pusieron buenos números como que son buen y filadelfia y eso está hablando filadelfia filadelfia consiguió son dos jugadores si la defió un equipo que estaba buscando tiradores y ahí conseguiste dos buenos y robinson defiende bien y se movieron se movieron filadelfia tenía que hacer algo porque se le veía frustración a yo el envid se le veía frustración a harris asimos como que sobre todo a al golf o la golf o el más frustrado de todos él no encaja en ese equipo él no encaja en ese equipo como que cuestión de sistema y eso él no sabe dónde posicionarse o qué tiene que hacer como que no encaja bien y acuérdate que él viene de un equipo en boston donde él teníamos mucho y uses y uses ratio como que muchos toques de balón donde la ofensiva se movía a través de él muchas veces no necesariamente entender tomaba el tiro final pero hacía buenos pases como juegan con nosotros como que muchas muchas cosas mucho y que estadísticas que no se ven intangibles que no se leen en los stats mano como que quizás un triángulo ofensivo donde empezó por golf y eso no le contó como asistencia pero lo comenzó él muchas cosas de valor y la defensa como que y él jugando al lado de envid pues como que se siente estancado y lo entiendo mira cuando como jugó el sol cuando seleccionó envid puso buenos números y jugó muchísimo mejor más suelto pero una gente este comentenme cuál ha sido el trade que más le gustó este cuál la sorprendió más faltan faltan no pienses que acabado falta los y ser también movieron a ennis este hubiera un par de cambios pequeños pero no quiero hablar de tanto tres así medio este cato pero uno que si me gustó mucho y fue bien 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 donde rey de fucking marcus morris de nueva york a clip es guau qué clase de adquisición como que los clipes no conseguimos ayudarlas tranquilo voy a conseguir uno mejor todavía porque estamos hablando de marcus morris un tipo que mete la bola más que que igual a la tiene más cuerpo para defender es un poco más joven rebotea regulea hace de todo o sea era de los pocos nueva york que valía la pena ver jugar y también estaba con nosotros en boston y me dolió perderlo pero es que con nosotros no tenía break teníamos muchos jugadores similares y había que dejarlo ir pero mano tú pon amor y se en el cuadro de de los clippers guau estamos hablando de muchos lockdowns o sea ya tenían tres ya tenían patrick beverly tenían a leonard y pg también tenemos un tres a ver pero viene del del banco junto a luke william a dar ofensiva como que no y también se está hablando que habían tenido a esa ya tomas también como que coño ya era mucho no al final del día no 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 se quedaron con él pero ya era demasiado como que guau da mucho era mucho como que y también me preocupaba un poco como iba a jugar tomas junto a los williams estamos hablando de dos tipos que te pueden meter más de 15 y 20 puntos saliendo del banco pero como diablo iban a compartirse tanto la bola como que son jugadores demasiado de similares en mi opinión pero como quiera con mori salieron de oro y coño me hubiera gustado que los lakers hubieran hecho un movimiento un contraataque pero no hicieron nada no no cambiaron a kuzma por nadie no consiguieron a deri rose no consiguieron en gudala y entonces se refuerza los clippers no sé eso puede salirle caro a la larga a los lakers los lakers es otra de las decepciones para mí del trading deadline pero yo entiendo que cuando tú tienes un equipo establecido que van bien que están uno tú no quieres trastocarlo mucho tampoco eso yo lo entiendo pero creo que era posible que pudieran mejorar un poquito sin sin dañar lo que ya tienes construido que te ha dado el resultado como quiera como quiera como quiera voy a decir esto y me estoy arriesgando como quiera yo tengo los lakers como los favoritos como quiera pero los clippers mejoraron mucho mucho y me gusta mucho patrick beverly debe seguir comenzando de regular cuando yo pensé que tomás iba a estar en este equipo yo dije me gusta que como quiera empiece beverly porque beverly un poingar que no que no requiere mucho el balón muchos toques él deja que tiren como que paul george y leona hagan lo que quieran tiren y yo me encargo de defender y tirar las poquitas que ustedes me den como que eso me gusta de beverly él es un super team player guy pero los clippers ahora hay que comérselos con piques en cuanto a los que después no sé como que necesito ver un poco más me encanta la adquisición de covington es un tipo durísimo durísimo que va a ayudar muchísimo en defensa pero no entiendo por qué cuando coge a covington y a jordan bell porque no quedarte con jordan bell o sea es un centro que te puede consumir 15 minutos te puede ayudar pero ellos no quieren a nadie y lo digo porque una vez consiguen a ver lo dan lo dan para la entamia y creo que como que porque porque como que pueden tener un que sea un fucking centro hoy cuál es el problema como que en serio todo tiene que ser pie y toque el yo no yo no puedo entender sin que pito que estuviera tan de acuerdo con esto yo sé que es obligable preguntaron a james alden y a las estrellas pero guau mano le están moviendo mucha presión mucha 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 presión este los bugs no se movieron los lakers no se movieron los celtics no se movieron hubieron varios equipos que sinceramente no hicieron nada y yo esperaba que que no queda hicieran gran cosa pero un último refuerzo como que de las pies me entiende como que esa última piecita y no no lo hicieron este miami 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 es un equipo que si le dio los últimos toques finales a su a su equipo como que cogieron a fucking ganga danilo galinari consiguieron a danilo galinari mano tremenda pieza además diguda a la mano y quizás jay crowder también vete para el carajo miami se arranqueó mano se arranqueó bien duro súper duro mano este y sin dar tanto sin dar tanto fíjate me sorprendió que que oklahoma city no hiciera uno que otro cambio más yo quería en el es noel este ese es otro centro que estaba que me gustaba para los el tiene el es noel bisman bisman billombo este tom maker había un par de centros que podíamos conseguir y no hicimos nada pero guau 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 charló fíjate pensé que charló iba a ser uno que otro movimiento y no hicieron casi nada pero miami y pat riley nada se arranquearon para mí se arranquearon gente comentenme abajo corillos comentenme abajo qué opinan para ustedes cuáles fueron los grandes los grandes ganadores este cuál fue el trade que más les gustó cuál es tu equipo cuál estás celebrando o por cuál de estas tristes como que no te gustó que viste coméntame lo que tú lo que ustedes quieran este es increíble mano miami para mí es un gran ganador es un gran 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 somos solomon hill también fue a miami este la única pieza que tuvieron que darle dio waiters que un foco un problemático que a nadie le importa james johnson y justin wislo que sea el único bueno pero un winzo ahí de todas formas no tenía tanto tanto break de hacer tanto o sea y es un que es un duquito es uno de mis duquito favoritos campeón junto a boca ford y queen cook y una de mis ediciones favoritas de duke respeto mucho a winslow pero grandes movidas grandes 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 de parte de miami si vitri se quedó se hubiera un par de estrellas que se podían mover al final del día no se movieron hay que ver lo que pasa corillos pero nada suscríbanse al canal si les gustó este podcast si quieren más pocas así díganmelo coméntenme si quieren más contenido de envía y pídanmelo sugiéranme temas también deben like a la guerra del envía y en facebook a la guerra del béisbol vengo con par de podcast de envía y de béisbol de los dos vengo con par de vídeos nuevos de los yankees del el like a la opinión del 23 el fan page en en facebook o sea del en del en al fan page el fan page vayan y del en like pero sobre todo compartan este vídeo cojan el link y y rieguen lo sea pónganlo en su chat de de whatsapp de envía que yo sé que mucha gente que me agrega eso eso en esos chats yo los veo y ven ver mis vídeos y se lo agradezco en el alma este un millón de gracias por el apoyo corillos les prometo que viene mucho más contenido viene un montón un montón un montón de cosas pero tienen que estar pendiente si con la suscripción nada más no les está llegando las notificaciones porque yo sé que a veces sucede también de len a la campanita que así se aseguran de que les llegue como como un mensaje de texto cuando lleguen a youtube pues ahí mis vídeos les va a salir como una de las prioridades pero nada corrido me despido compartan comenten delen like saludo a mi corillo de fantasy que estábamos todos hablando todavía sigo en decir siguen vistos después les cuento sobre eso y sobre los vídeos de tu que hay que vienen por ahí la corillo ya fue si yo me siento nitri de la opinión del 23 y nos vemos la próxima gente cheque